El compañero de trabajo que lo rechace un enemigo que usted tenga que lo rechace el compañero de la escuela pero no se le ocurra la locura de que lo rechace Jehová porque cuando Dios rechaza todo lo malo le viene a uno no es porque Dios lo manda es porque él lo ataja es porque él lo detiene y cuando Dios se quita entonces todos esos vientos contrarios vienen en contra de nosotros Y mire el Señor rechazó a Saúl yo sé lo que se siente ser rechazado yo sé lo que se siente ser rechazado por no tener un gran apellido quizás usted sabe lo que se siente ser rechazado por no haber terminado ni siquiera la primaria y la gente cree que porque usted no tiene un título universitario usted ya no tiene ningún valor Quizás haya alguien aquí que se siente rechazado por su esposo que te cambió por otra de 25 quizás haya un hombre que se siente rechazado por la esposa porque encontró a otro hombre que habla más bonito y cree que va a encontrar mejor bendición en ese lado La mayoría de los que estamos aquí sabemos lo que es ser rechazado rechazado porque no tengo el pelo bueno rechazado porque quizás tengo que venir en guagua mientras otro viene en su propio vehículo Rechazado porque tengo un color diferente rechazado porque tengo una filosofía religiosa diferente rechazado porque siento que todo el mundo ama a los demás y ya nadie me ama a mí El Señor le dice a Samuel yo rechazo a Saúl a partir de hoy yo voy a escoger un nuevo rey yo quiero que usted lea conmigo este proceso del nombramiento de un nuevo rey El libro de 1 Samuel capítulo 16 dice el texto bíblico vete a casa de Isaí que de entre los hijos de Isaí yo voy a escoger a un nuevo rey Y dice el texto versículo 5 vengo a ofrecer sacrificio a Jehová dijo Samuel santificados venid conmigo al sacrificio y santificando él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio Y dice el versículo 6 y aconteció que cuando ellos vieron vinieron él vio a Eliad y dijo de cierto delante de mí está el ungido del Señor Escúcheme bien un momentito el texto bíblico está declarando lo siguiente Dios le dice a Samuel Hazme un favor no mires la belleza no mires la estatura porque yo lo desecho porque le dice eso porque Saúl era impresionante y también era un hombre que impactaba Y le dice la belleza y la estatura no la mires porque yo Saúl yo Jehová desecho a Saúl Ahora escuche lo siguiente cuando Samuel ve a Eliad que es un hijo de Isaí este muchacho tenía un porte de rey este muchacho si competía con Tony le ganaba a la sindicatura Este muchacho era impresionante la gente lo veía a Tony y decía este tiene que ser el rey y entonces Samuel se dejó engañar Porque cuando Samuel ve a Eliad dice este es el ungido de Jehová y yo pregunto ¿Cómo tú sabes por el físico que una persona está ungida? ¿Me entiendo lo que le estoy diciendo? ¿Cómo tú sabes por el carro de una persona que es ungido? ¿Cómo tú sabes por el trabajo que tiene una persona que tiene la unción de Jehová? La unción de Jehová no se pone con una ropa la unción de Jehová Ay mira ese hermano siempre anda en corbata ese es un santo de Dios Yo conozco muchos santos que no tienen corbata y otros que la tienen que son unos diablos ¿Cierto o falso? Cierto y la gente los muchachos creen que mientras más linda se vea la muchacha por fuera Esa muchacha es una santa del Señor Sin darse cuenta que esa muchacha tiene mamilla que un carro viejo Que cambia de novio cada vez que se acaban cada tres meses La unción queridos no es una vestimenta Es un privilegio que Dios le da a sus hijos Y Samuel se dejó llenar los ojos Dios vio un buen cuerpo Vio a un muchacho impresionante Vio a un muchacho alto Pero altura, cuerpo y belleza no significa ¿Qué cosa? Unción Dígale al que está a su lado que Dios te unja Dígaselo Que Dios te unja mi niña Esa es la gran realidad Y entonces cuando Samuel dice Este es mi ungido Jehová le dice ¿Sabe qué? ¿Ese qué cosa? No es Yo quiero darle un consejo a las muchachas esta noche Si hay algún muchacho que a usted le gusta Al final del tema de esta noche Llévenmelo ahí cerca de la tarima Y pásenmelo por el lado Que yo voy a hacer así, lo voy a oler Y digo, bota lo que eso no sirve ¿Sabe por qué? La unción queridos Se nota señores El que tiene la gloria de Dios en su corazón Se le nota Y entonces le dice Dios a Samuel Ese no es Y entonces vino el otro Abinad Abinad tenía la cara de actor de novela De esa de Moisés y los diez mandamientos Y entonces pasa Abinad Abinad y dice el Señor Ese ¿Qué cosa? Tampoco Y se lo van trayendo como Uno por uno Y uno por uno Dios ¿Qué hizo? Lo rechazó ¿Te has preguntado por qué todavía El negocio que tú quieres no se ha dado? No será que Dios lo está rechazando Ese negocio Porque te va a ir mal ¿Te has preguntado? Pastor Tengo veinticinco años Y siento que se me está acabando la garantía Y no tengo novio Espera los veintiséis Que Dios te tiene un santo de Israel Ungido Y que te dé la tarjeta de crédito Para que tú la uses Lo que te dé la gana Pero tienes que aprender ¿A esperar en quién? En Dios queridos Tienes que aprender A confiar en Dios Había una muchachita En mi iglesia Que a mí me gustaba Y a mí me gustaba Esa muchachita Ya metí los pies Menchi I love you Y esa muchachita Pues yo un día me le acerqué Y le dije Mira Me gustaría Compartir mis experiencias contigo Me gustaría Viajar por la vida Como pinky cerebro Y la muchachita Me miró Y me dijo Tú Esa cosa Yo quiero algo mejor Y hermanos Yo di una grita Y yo decía Dios mío A mí ninguna mujer Me va a hacer caso Mira como esta muchacha Me rechazó Hermanos Yo me deprimí Yo estaba que yo no quería Ni levantarme Porque la muchachita Me rechazó Y ahora después Que yo me casé Con Menchi Que yo vi los otros días Una foto de la muchachita Dije Ay Jehová De la que me libraste De la bruja del 71 Porque a veces Nosotros nos lamentamos Por lo que perdemos Y yo alabo Glorifico Exalto Levanto las manos Por lo que Dios Le da a sus hijos En el nombre del Señor Entonces tranquilo Lo suyo viene En el nombre de Jehová Si tiene que andar a pie Ande a pie Con orgullo Si tiene que andar En un motoconcho Cuatro, cinco Póntense los cinco Con orgullo Que lo tuyo Viene en el nombre De Jesucristo Lo dice el texto bíblico Óyeme A Saúl Yo lo desecho Yo tengo algo mejor Para Israel Y escuche esto Pasa Eliab Pasa Abinadad Pasa Sama Y el texto bíblico Declara Que cuando pasaron Todos los hijos De Isaí Entonces Samuel hace una pregunta Escuche la pregunta Isaí Estos son todos tus hijos Escuche la respuesta De Isaí Dice el texto bíblico Versículo 11 Entonces Isaí dijo Me queda el más chiquito Pero ese Solo sirve ¿Para qué? Para cuidar ovejas Ese muchacho Un campesino Ese muchacho No tiene ni Facebook Ni Twitter Ni Instagram Ni Snapchat Ese muchacho No le gusta la tecnología Lo que le gusta Estar atendiendo Ovejas en el monte Ese muchacho No lo invité a la casa Porque ni huele bien Es lo que huele Es a oveja Huele a campo Y dice Samuel Bueno Tengo mala noticia Ninguno de los que tú invitaste Que son los hijos tuyos Dios lo escogió Trae a ese Que huele a oveja El del campo El pobre El de San Pedro Y tráemelo para acá A ver si ese Puede ser Y trajeron A un muchacho Que la Biblia Le llama como David Me llama la atención Lo que dice El versículo 12 Porque Samuel dijo Aquí nadie Se sienta a comer Hasta que no llegue David Mire Una cosa Es que te rechace La vecina Otra cosa Es que te rechace Un compañero de trabajo Otra cosa Es que te rechace Un amigo tuyo Pero que te rechace Tu papá Que te rechacen Tus hermanos O sea Debieron invitar A David Aunque sea para comer De la comida Aunque no lo escojan Como rey Pero ni para eso Lo invitaron Porque vieron En él Que solamente Era el muchacho Chiquito De la casa Y yo quiero decirte En esta noche Con la autoridad Que me otorga El reino De los cielos No importa Que te consideren El chiquito De la casa No importa Que te consideren El pobre De la casa No importa Que te consideren El enfermo De la casa No importa Que te consideren La pesadilla De la casa No importa Que te consideren La oveja negra De la casa Jehová Te considera Hijo de Dios Y viene ahora David Y cuando viene David Escuche Dice el texto Bíblico Jehová Le dijo a Samuel Úngeme a este Porque este Es Yo le pregunto Si usted fuera Hermano de David ¿Cómo usted se sentiría? Usted tiene El título Universitario Usted tiene La profesión Usted tiene El sacrificio Que hizo Para salir Hacia adelante Y no lo escogen A usted Escogen Al más chiquito El texto Bíblico Declara Que ese día Escogieron A David David Era aquel Muchacho Que la mayoría De las denominaciones Religiosas Que existen Hoy en día Conocen Uno de los Cánticos Más famosos De David Conocido como El cántico Del salmo Al pastor Llamado El salmo 23 Ahora que usted Conocen La historia De David En primera De Samuel Capítulo 16 Ahora usted Le pone Sentido Al salmo 23 Porque David Dice en el Verso 4 Aunque yo Ande en Valles De sombra O de muerte Lo que está Diciendo Voy a andar Por aquí Solo Mi papá No quiere Saber de mí Mis hermanos No me respetan Se burlan Porque soy El chiquito El que huele a campo El que huele a oveja Y David Dice No me importa Si tengo que andar Solo por el valle De sombra Y de muerte Lo mejor Yo lo tengo Jehová Estará conmigo Y David Dice Escuche esto Sigue diciendo El salmo David dice Estas palabras Aunque todos Me rechacen Jehová Preparará Mesa Delante De mí En presencia De mis Angustiadores Dice Dice Gracias.